Buenos días estudiantes, buenos días, buenos días. Buenos días, Imanaya. Imanaya, buenos días. Ayipúchame. 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 Imanaya, mis. Imanaya. Imanaya, mis. Imanaya. Imanaya, mis. Bueno, hoy día aquí me tocaba hacer el... Hoy día terminamos con los mitos, ¿no? Sí, sí, le tocaba dar una posligua. A dar una posligua. No, ayer le tocó a la posligua. No, mis. Usted dijo que mañana... Dijo que ese día no. Ay, ya, ya, ya. Hoy día viernes. Ya, hoy día viernes. A ver qué tenía apuntado. Yo voy a dejar apuntado en un solo lugar. Y el día lunes comenzamos con... ¿Qué desean hacer? A ver. Tenemos fábulas. Tenemos... ¿Mandé? Chistes. 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 Chistes, ya. Muy bien. Entonces, chistes. Y yo entonces voy a comenzar con un chiste. Hasta que, este... No sé, la niña que le tocaba hoy día... No la veo. Mi hijo lo olvida. Y una es un chiste. Ya. Entonces, yo no soy buena para los chistes. Pero aquí yo no tengo ni librito. ¿Qué hace una hormiguita después de salir del jardín? ¿Qué hace una hormiguita después de salir del jardín? Ah, mi chiste. Pasa primer grado, pues. No soy muy buena para los chistes. Yo tengo uno. Algunos niños que yo conozco sí son muy buenos para... Hasta yo misma me río porque yo no soy buena para los chistes. ¿Alguien tiene un chiste? ¿Alguien tiene un chiste? A ver. Nos olvidamos de cómo se llama las cosas de maná. De cómo se llama. Yo tengo uno. ¿Qué a mí? ¿Qué a mí? A ver, ¿qué tiene un chiste para empezar la oración, por favor? Dos niños están haciendo la mano. A ver, este... Y casa, a ver. Yo dije casa a Matías Palacio. Había una vez un inglés y un español se suben a un barco. El inglés se cae y empieza a gritar. Y el español le dice, no tengo gel, pero sí champú. Yo sé por qué lo dijo. Porque el inglés habla inglés y el otro no sabe. A ver, Palacio, y con eso ya empezamos la oración. Porque la niña que le tocaba hoy día el mito... No, no está. No, si no, dijo usted... Ah, sí, pues Ligua, ya tiene su mito. Y aquí está, pues... Sí, sí, yo lo he tenido para ayer, pero usted dijo que comenzáramos nomás la clase. Sí, es que ya se hizo tardecito. Pero usted tiene su mito para leerlo. Sí, mis... Ya, entonces, a ver, vamos, porque no es hoy día, pues estamos empezando con chistes. Esos los chistes son para el día lunes. Empezamos entonces con Palacio, ya que Palacio estaba el lunes para la... Pero Palacio ya... Palacio... Ya, entonces el día martes... Alce la mano, ¿quién quiere el martes para el chiste? Daniel Robles, ahí está. Ya, Robles. Y Silva. Ya se lo llevaron dos veces. ¿Alguien más? Para todos. Yo mi vera. Miércoles voy a dejar dos chistes todos los días. Y yo vera, vera. Palacio el día lunes y Villasís. El día lunes, son dos. El día martes, tenemos a... Alce la mano, a Tomalá. ¿Quién más para el día martes? Urumendi. Urumendi. Miércoles, tenemos a... Vargas. ¿Alguien más? Yo mi vera. Yo, yo, yo. Miércoles, miércoles. Y Palacio... Tenemos el día jueves. Y ahí ya escojo, porque ya no veo que nadie alza la mano. Todos tienen que actuar. Mi, yo vera como... A ver, el día miércoles. A ver, otros que quieren el chiste. Jueves y viernes. Después ya hablamos sobre el jueves y viernes. Y Soto. A Robles. Robles está el martes. Sí, Soto. Toto. A ver, Soto, el día jueves. Mi, ya es viernes. ¿Quién más el viernes? Yo, Miss Landy. Ya, Landy. Prenda cámara, Landy. Todos prendan cámara, por favor. Faltarían dos para el día jueves y para el día viernes. Para terminar y todos tienen que actuar. Porque estos son ejercicios. Muy bien, entonces, vamos con la oración. Ay, bebé. Niña. A ver, Polly. Polly, Polly, Gua. Ya. Ya. A ver. Rapidito para hacer la oración. Mi, lo comparto. Yo lo leo. Sí, comparta, comparta. Ya que nosotros ya hicimos la retroalimentación, ¿no? De maná. Y ahí hacemos, pues, la oración. Mi, yo compartí. Ya, a ver. Lea, por favor. El mito. El origen del arcoíris. En un bosque, a orillas del hermoso río Orinoco, vivían hace mucho tiempo siete mariposas amigas. Cada mariposa tenía un color distinto. Azul, rojo, verde, amarillo, violeta, añil y naranja. Desde muy temprano, las siete mariposas volaban y danzaban alrededor de las flores y las palmeras. Al anochecer, buscaban su casa en una flor y dormían unidas por sus alas entre las voces misteriosas de la selva. Un día, la mariposa amarilla se hirió una al y empezó a morir. Muy triste, sus compañeras quisieron morir con ella, pues, y las estimaban muchísimo. Así sucedió el cielo. Se escureció y comenzó a llover. El viento arrastró a las siete mariposas muertas. Una hora más tarde, cuando volvió a brillar el sol, una nueva mariposa, una nueva maravilla apareció en el cielo. El arco iris, con sus siete colores. Los colores que las mariposas habían regalado por su amistad. Yo puedo leer mañana. Bravo. Bravo, estamos hoy diez viernes. Te quedas para los chistes el día jueves, entonces, Bravo, porque ya es la semana del chiste. A ver, una pregunta sobre eso. ¿Qué le pareció el mito? ¿Cómo se llamaba el título? A ver. El origen del arco iris. El origen del arco iris. ¿Qué le llamó la atención del mito? A ver, me gustó algo muy bonito. Hay un mensaje muy bonito ahí. El arco iris comenzó a llover y tenía sus siete colores. No, no, era un otro mensaje. No, era cuando. De la amistad. De la amistad. Eso, muy bonito. La amistad de la otra mariposa. De la amistad. Amarilla. De la otra mariposa. Dice, se murió. Una mariposa murió. Y las otras también quisieron morir. Y iba a morir conmigo. Y ahí aparecieron sus colores. Muy bien. Porque ellas las querían mucho. Ellas querían, y porque las querían mucho. Ese es el gran mensaje. Usted también debe de darse cuenta. Cuando hay un mensaje en una lectura, en un texto, ¿no? Usted también los invita a que ustedes también investiguen, ¿no? Vamos a tener una semana de recopilación de las mejores cosas que hemos hecho. Y usted va a investigar, por ejemplo. Vamos a dejar una semana para que usted me diga, a ver, este chiste me gustó. Este chiste me gusta. A mí me gustó el mito. A mí me gustó la leyenda. Me gustó. Yo puedo participar. Vamos a tener una semana sobre eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar la oración con ese mismo respeto. Por favor, todos apaguen su micrófono. Muy bien. Empezamos la oración. El mes de junio es el mes dedicado, pues, a Salgado Corazón de Jesús. Y comienzo mi día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones del día de hoy son, por la paz y la salud en todas las familias del mundo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los padres y madres de familia, para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que se sienten tristes solos, para que la solidaridad de los demás los motive a seguir adelante. A pesar de los problemas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y como todos los días los invito, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Y pidan, encomiéndense a Dios. Dejen en Dios esa petición suya en manos de él. ¿Me puedes arreglar esos exámenes que luego nos llevan? Papi, todo eso lo estoy dando el día sábado, por favor. Estamos en la oración. Más respeto, ¿sí? Ya eso yo le dije, que eso lo arreglo yo, ¿sí? Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. El tema de hoy es el tema 19. Si alguien no te comprende, perdónalo y sigue adelante. No guardes en tu corazón amargura y resentimiento, miedos y tristeza. Camina hacia adelante. ¿Cuánta gente espera de ti apoyo? Comprensión y cariño si no te prende, paciencia. Perdona y sigue adelante, porque en todos los caminos encontraremos siempre ejemplos preciosos que nos harán progresar. El mensaje es, a ver, quiero a alguien que no haya leído, a ver este Andrade, que está allá, no sé dónde mirando. A ver, léame el mensaje que yo les dejo por el tema de hoy. Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones. Dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. Muy bien, eso a mí me encantó mucho, este mensaje, porque siempre nos marca a las personas que no, si alguien no te comprende, no, no te comprende, perdónalo. Entonces, te marca mucho esto y dejar que te, o sea, dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca, ¿no? Entonces, esas tres opciones, yo me parece que la mejor opción es que me fortalezca todo ese daño que me han hecho, ¿verdad? Este, y mi reflexión de ese mensaje es, perdonar es recordar lo que te hizo daño. Siempre alguien te hiere, te traiciona o rompe tu corazón. Dale gracias porque te ha enseñado la importancia de perdonar y lo que es verdadera confianza. Yo también he dejado, porque a mí me gusta esto de la confianza, ¿no? Siempre yo les he impartido que uno, pues, debe ser tranquilo y confiar. Pero a veces esa persona no nos brinda esa verdadera amistad. Entonces, me encantó este mensaje y yo se los he colocado para que queden ustedes y reflexionen siempre. Entonces, nos ayuda con esto, Jorge Arellano. Lea, por favor, mi respeto. Esa es mi palabra. Mi amor es por quien tiene respeto por mí. Mi amor es por quien me quiere de verdad. Mi cariño es para todos los que logran comprenderme sin juzgarme. Mi gratitud es para todos los que me quieren a pesar de que la vida los aleja y los confunda. Muy bien, entonces, mire, aquí es la palabra que yo siempre les inculco. Mi respeto, respeto para todo, ¿verdad? Lo que se hace, porque hay un tiempo para todos. Siempre he dicho, hay un tiempo y Dios, pues, nos permite ese tiempo. Y debemos darle gracias a Él de que estamos vivos y que estamos aquí en la presencia de Él. Y igual de esa manera, pues, invocarlo a Él con el Padre Nuestro. Todos, por favor, ayúdenme, Padre Nuestro. Estás en el cielo. Del cielo. Santificado sea el Padre Nuestro. Llega a nuestro reino. Hágate tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos solos de la tierra. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la oración y líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal. Amén. Para que la Virgen María nos bendiga hoy, mañana y siempre, y que siempre estemos en la bendición de ella, con su manto nos proteja. Que usted salve, María. Llena a él de gracias. Salve, María. Llena a él de gracias. Bendita a él entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de Dios. Viene entre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Rueda por nosotros los pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Para que la Virgen María nos bendiga este día, y ya que este es el día viernes, ¿no? Y hemos terminado, pues, con las evaluaciones. El día lunes yo ya les estoy dando ya su nota, ¿no? Entonces, por favor, el día lunes, tener paciencia, ¿no? El día lunes ya le entregó su nota, porque ya va a estar en la genota. Ya. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia, a pasar este día hoy. No permitas, Madre, Madre, por tu maturada concepción, que caiga en pecado mortal, y muera sin confesión. Vos conmigo, Madre, dame tu santa bendición, que la recibimos en mi vida, Padre, Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, y hablando, pues, de las notas, también, esos niñitos que todavía, los bebés que todavía no han pagado la pensión, por favor, hacerlo, que son cuatro nomás. Entonces, con esta semana que viene, ya les entrego la genota, o sea, ya tengo que tener la genota, y ahí ya están todas arregladas las notas, cualquier inconveniente que se haya tenido. Entonces, también para los niños que todavía están atrasaditos, que no hayan dado la asignación, alguna asignación, o sea, algún aporte, entonces, esta semana es para arreglar todo esto. Entonces, muy bien, paciencia, por favor, en la paciencia que Dios, y la paciencia que yo les pido a ustedes. Entonces, feliz viernes, un buen fin de semana, comienza cada día con un corazón agradecido, y eso es muy bonito, ese mensaje, con el corazón. Mis, una pregunta, ¿dónde encuentro la misión de Maná? ¿Mande? La misión de Maná. Ay, usted no, ya mismo ya vemos, vamos a ver todo eso otra vez, no se preocupe. Ya vamos a la plataforma. Hay un ratito que todavía no he tomado lista, por favor. No he tomado lista. Mis. Todo se hace con despacio, siempre hemos estado haciéndolo mismo. Solo de plan lector, la prueba. ¿Mande? ¿Y si usted ya revisó lo de plan lector, la prueba? Mamita, le estoy indicando, no sé si no me está escuchando, que me dé tiempo hasta el día lunes, para yo ya darles tu nota. El día lunes ya les doy la nota. Entonces, por favor, escuche. Porque son muchas evaluaciones. Sí, no, no. Un ratito. A ver, ¿qué nos tocaría ahorita? Les toca el aporte de Maná, ¿no? Ya, entonces, déjenme tomarles lista para que puedan hacer Maná. Ya salió la prueba. ¿Todavía no? Ya les indico. No, mis. Ya les voy a indicar, voy a tomarles lista. Entonces, vamos a esperar y hasta eso. Esto ya nosotros estábamos haciendo el día de ayer. Estábamos realizando, ¿qué cosa? Estábamos realizando. Este, ya el refuerzo, ¿no? Muy bien. Entonces, déjenme tomarles lista para continuar con, si es que alguien no hizo el refuerzo, se quedó así. Entonces, le falta. Está en la diapositiva. Todo está en la diapositiva. Ya salió el aporte de Maná. Ya, un ratito. Déjenme tomarles. Nadie lo tocaste, que yo tome la asistida. Ah, sí, ya salió. Ya. Álvarez, un ratito. Presente, mis. Andrade. Presente. Arellano Jorge. Presente. Arellano Doménica. Doménica. Tiene problemas, Doménica, parece. Así está. Asensio. Presente. Yo vi. Presente, mis. Imagínate. Vargas. Ve. Que ve, digo. Vanguera. Presente, mis. Disculpe. Bravo. Presente, mis. Briones. 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 Presente, mis. Cano. Presente, mis. Cárdenas. Presente. Castro. ¿Por qué somos 50 participantes? No sé. Ya vamos a ver. Estoy mirando quién está de más. O alguien está con otro. Estamos todos. Alguien está con usted. Sí. Ustedes somos 50. Chiluisa. Sí, estaba mirando eso. Por eso me quedé así. Chiluisa. Estamos con el 49. Chiluisa. Presente. Ya un ratito, por favor. Que nadie hable, porque no escucho a los compañeros. Coloma. Presente. Delgado. Presente. Estrada. Presente. Curumendi. Presente, mis. Herrera. Presente. Landi. Presente. López. López. Sí, está López. Mientras usted se. No me dice presente. Tengo que ir acá a la. A participantes. Y me demoro. Cuando debo de estar más rápido. Lucas, por favor. Ayúdeme con eso. Lucas, con su presente. Están aquí. ¿Por qué no dicen presente? Por favor. Me están haciendo tardar. Presente, mire. Están haciendo tardar. No es que yo tengo que regresar acá a la. La pantalla. Y colocar su nombre. Para ver si está. Medina. Ayúdeme con el presente. Presente, mis. Presente. Medina. Ya dije presente. Mina. Mina, mis. Presente. Presente, Mina. Están escuchando a los dos. Ochoa. Presente. Eso. No lo he probado. Un ratito. Palacio Prado. Presente. Palacio Quimí. Presente. Manchana. Presente. Ponce. Presente, mis. Osligua. Presente, mis. Robles. Presente, mis. Rodríguez. Rodríguez. Sí está, mis. Sí está, miren. No me ayudan con el presente. Mis, es que me acabo de volver a unir porque se me había de internet. Ya, papito. Rosero. Presente. Ro, este. Mira, aquí está uno de más. Esto de ahí. Déjame borrar. Aquí está de nuevo Robles. Aquí. También me pongo a, lo puse acá porque me había esto, esto pasado ayer. Yo me encontré después de que dieron educación física. Este nombre me lo habían borrado. Ya. Entonces, este, a mí me lo pongo a Sánchez Vaque. Sánchez Vaque. Presente. Ahí mismo te coloco, papito, porque ya habían borrado. Sánchez Gualán. Presente. Silva. Presente, mis. Soto. Soto. Presente. Tomalá. Presente, mis. Torres. Presente, mis. Valle. Presente, mis. Valle. Vargas. Presente, mis. Vargas. Vera. Presente, mis. Yacís. Presente, mis. Yagual. Yagual. Casa. Presente, mis. Zambrano. Presente, mis. Cualoto. Presente, mis. Puerta. Presente, mis. Valencia. Presente, mis. En este momento ya pueden dar el aporte, por favor. Mis, estamos todos. Sí, pero tengo que tomar lista, mijito. Muy bien, estamos todos. Ya sigan, por favor. Mi, ya puedo hacer el aporte. Sí, mijito. Ya les di orden para que haga. Decían nomás que yo estoy acá colocando bien la lista. Estoy haciendo el aporte. Mande. Quiero ir al baño, pero estoy haciendo el aporte. ¿Qué me dijo? Que no lo entendí. Dice que quiere ir al baño. Vaya nomás, papito. Vaya nomás al baño. ¿Qué pasó? Vaya nomás al baño. Vaya nomás al baño. ¿Qué dice eso que hice prueba de margen? A ver, por interno cualquier cosa. La tienes que dar entonces en la tarde, mijito. Porque esto de aquí yo tengo es un... Ya déjame ver si lo puedo hacer. Eso deben de ustedes tener. Todas estas cositas que ustedes necesitan de contraseña. Todo eso deben de tener aparte. La más grandecita. Ya muy bien. Entonces, este, por favor, los que ahora mismo ya terminan, este, por ahí yo veo que ya hay unos que ya, entonces se ponen a, a realizar lo que es geometría. ¿Qué es lo que es geometría? A ver, déjame ver si puedo ayudarlo a él. Este, gualoto, puedes dar en la tarde. Porque en, en, ¿cómo es? El celular, puedes estar haciendo mal. Se te puede ir, nada más, el dedito y la puedes enviar. No, se puede ir en computadora. Déjame ver. Déjame ver un ratito. Sí. Este, gualoto, tu mamita nunca me envió, nunca me, me mandó ningún mensaje para tener el nuevo número. Porque yo le he estado enviando para, este, una citación para ver cómo me puede ella ayudar con las tareas que no se te, no has podido enviar. Hay modo, tienes algunas. No me puedo comunicar con ella porque no me responde. Dicen que el teléfono, el número no es. Soy la mamita de Johnny. Mis, buenos días. Buenos días. Soy la mamita de Johnny. Mira, lo que pasa es que yo todavía no tengo celular. Ah, ya, ok. Cien, recién puse el chip en otro teléfono. Ya, muy bien. Ok, muy bien. Fono anoche. Ya. Entonces, yo hoy día, es que sería en hora de receso para conversar. Sí, sería. No, sería. Ay, no, en la tarde tengo que salir al distrito. Sería a partir de las, de las siete, ahí. A las siete de la noche. Sí, estoy un poquito ocupadita. Que tengo que irme al distrito. Ya, pues, yo le llamo entonces a esa hora. Sí, necesito es porque le envié una citación. Porque al niño le faltan algunos. Sí. Yo sé que usted tiene porque yo vi un cuaderno lleno de actividades de él. Entonces, esas actividades las necesito que le tome fotos y las envíe. De acuerdo a la asignación. Sí, usted tiene. Yo ese día que yo entré a ayudarle a usted, ¿se acuerda? Claro. De alguna forma, sí, yo, usted me enseñó un cuaderno muy bonito, le vi. Un cuaderno donde tiene todas las actividades del niño que va realizando en clase. Entonces, esas actividades las necesito. Necesito que les envíen la asignación para yo poder calificar. ¿Sí? Ok, mis. Ya, ok. Pase bien. Ya, muy bien. Mis, se me salió la prueba. Se me actualizó sola. Ahora me sale otra pregunta. ¿Qué le han tomado? Ya voy a ver, Mila. Un ratito. Ya te voy a ayudar. Un ratito. Estaba ayudando a Guadalot. Déjame ver si aquí está. ¿Qué le han tomado? ¿Qué le han tomado? Un ratito, Dilan. Ya voy. Aló, tú, aló. Tú, un ratito, déjame. Mis, ¿es mayúsculo o minúscula? ¿Qué hemos le dicho? Que vamos a trabajar. Yo ayer ya dije, para que no me esté diciendo mayúsculo o minúscula. ¿Qué dije a todos? Con mayúscula y con mayúscula. Ya. Mayúsculo o minúscula. ¿Qué le han tomado? Guadaloto. Ay, correo. Contraseña. A ver, Guadaloto. Ahí te envío lo que me estás pidiendo. La contraseña, el correo. Si me salís porque se me fue la luz. Contraseña, déjame colocarte ya la contraseña. Ahí se pegó ahí todo. Déjame sacarla nomás un ratito. Te llegó. Ya a ver. Si algo pasa, me indicas. Déjame ayudar a... Déjame ir a la plataforma y ayudar a... ¿Qué fue que le dije? A ver, todos, por favor. Díganle al compañero. Con mayúscula, con mayúscula y después con minúscula. Ajá. Tenemos que utilizar los signos, las reglas ortográficas que dije. Y puedo ir al baño. Y puedo ir al baño. Déjame arreglar aquí con... Sí, es una pregunta en la pregunta 2 de Maná. No, no te escucho. A ver, te acercas porque no te escucho bien. Una pregunta de Maná. Dice aquí, relaciones el logo de Maná con su significado color sentido. Claro, pues tienes que ver el significado. Norte, A. Pero es que tú tienes que buscar la verdadera, pues, hijito. Pero no se supone que destacó las iniciales de Maná. Póngala por el interno, póngamela por el interno. Escríbala por el interno porque no le... Déjame ver que estoy arreglando. Dilan, si no podemos arreglar en la tarde, haces. Dilan. Ok, mi... Sí, papito. Ya te voy a arreglar para que en la tarde ya lo hagas, ¿sí? No te preocupes. Tranquilo. Tranquilícense. La pregunta que me hizo, ¿dónde está? Sí, es una pregunta que no entiendo que se relaciona el logo de Maná con su significado color sentido. Pero al lado, con lo que hay que unir, dice metro A, norte A. No, es que... Acuérdate que ayer, profesor, no... Sí, está pasando eso. Sí, sí, está pasando eso con todo. Y te vamos a tener que decirle al... Que nos ayude el profesor Michael, porque nos está pasando que te está enviando y se está cambiando. No solamente a mí, mira, está pasándole a todos los compañeros, ¿no? Mi, ya se me arregló, ya no me lo pongas hasta la tarde, ya se me arregló. Ah, ya se te arregló. Mira que yo estaba buscando ayudarte. Estaba en eso, ayudar. Sí, ya no pasa nada, ya se me arregló. Ya, papito, ya estaba también viendo cómo ayudarte en la tarde. Muy bien, los que no están haciendo ya, ya han guiado en la prueba. Por favor, estar haciendo geometría que nos toca, ¿no? Mi, pero yo no hice todo ayer. Dice geometría, maná, estudios sociales. ¿Qué dice? Mi, ayer hice todo. Sí, papito, pero está tranquilo, tranquilícese, ¿sí? Tranquilos. Está bien que hayas hecho todo y hayas enviado, los felicito. Felicito a esos que hacen con tiempo todo, y es verdad, hay que hacerlo con tiempo todo. Por favor, este, posligua, tienes que ponerte una camiseta con manguitas, una camisa con manguitas. Ya me llorito, pero voy a cambiar. Sí, porque no puedes dar los aportes de esa manera. Ya, estoy revisándolos a todos. Déjenme enviar la prueba. Ya, estoy revisándolos a todos. Ayer le envié la pregunta por el chat. Ya. Es una pregunta. Dice, observe la imagen del Salmo 3, 37,5. Eso usted lo va a revisar, ¿no? Sí, yo lo reviso, no se preocupe. Yo se lo reviso. Todo eso que dice, para que ustedes escriban, es para ver cómo están escribiendo, si tienen faltas ortográficas. Mis, no sé si sea, no, espera, mejor le digo por interno. Sí, por interno, por favor, que aquí hay uno que me han mandado, Dala, no, tienes que escribir, así no me envíes porque eso de ahí no se abre. No se abre. No sé por qué las cosas no se abren aquí. Ya, mejor, ahorita me voy a cambiar. Los archivos no se abren, digo. Discúlpame, los archivos no se abren. Yo le reviso, yo le reviso, sí. No se preocupen, eso sí escriban, escriban bien y coloquen las preguntas bien, ¿no? Que yo reviso todo y ya el día lunes, pues ya, este, orando que Dios me dé salud y ya tenemos todo esto. Ok, mía. Sí, no se preocupen. Ya vamos realizando y los que van terminando, este, la retroalimentación de geometría. Prendan cámara, no pueden estar con la cámara apagada. Mis otra vez, el esmó se equivocó. Santi, si ya terminó. Sí, sí, ya terminó. La cámara apagada. Haciendo la prueba. Sí. Dígame. Mañana puede realizar las pruebas. Sí. Sí. Mañana puede realizar las pruebas. Está, ¿quién es? Palacio, está mal, está enfermito, Palacio. Está enfermito. No, es que, bueno, sí, pero es que ahorita hice la prueba y. No, yo ya, ya, ya se la voy a de nuevo asignar, sí. Ya se la voy a asignar de nuevo. Mi, ya terminé la prueba. Mañana, mañana realizamos de nuevo. Me indica por interno cuál es la que, sí, no se preocupen, mañana la puedo hacer. Sí. No, mis, es que sí pueden verificar el esmó, nada más. Por favor, por interno, porque están hablando mucho y los compañeros se desconcentran. Santi, tienes que tener.